Soy Hilario Barcelata Chávez y esta es mi colaboración para Onea. De acuerdo al informe de cuentas por pagar que recientemente presentó el secretario de finanzas y planeación del gobierno del estado de Veracruz, la deuda que tiene el gobierno de Veracruz con las empresas contratistas y proveedores es de 11 mil 431 millones de pesos. Esta es una cantidad tres veces superior a la que se publicó en el tercer informe de la cuenta pública del año pasado cuando se informó que este pasivo era de 3 mil 469 millones de pesos. Es decir, como por arte de magia, la deuda se incrementó en casi 8 mil millones de pesos tan solo en nueve meses. ¿Qué es realmente lo que pasó? En realidad no es que durante este corto tiempo se haya contraído nuevas deudas. Lo que sucede es que el gobierno del estado ha ocultado y manipulado sistemáticamente la información sobre las finanzas públicas, reportando cifras parciales, incompletas e inexactas. Por ello no podía saberse con certeza cuál era el monto de este tipo de deuda que se tiene con las empresas. Es decir, muy probablemente el monto de este pasivo ya era de esta magnitud y simplemente se ocultó para engañar a las calificadoras dándoles información falsa para obtener una buena calificación, para engañar a la Auditoría Superior de la Federación y al ORFIS para que no detectaran los muy diversos actos de corrupción en que ha incurrido los funcionarios del gobierno del estado y, por supuesto, para engañar a los veracruzanos haciéndonos creer que todo iba bien. Hoy, ante la presión de la Secretaría de Hacienda, de la Auditoría Superior de la Federación, de las calificadoras y la necesidad de preparar la información para la entrega-recepción ante el cambio de gobierno, parece no quedarle otra opción al gobierno del estado que publicar la información que por años ha ocultado y manipulado. Y ha sido como abrir la caja de Pandora, porque muchos desarreglos han aparecido al develarse esta información. Habrá que cerrar esa fuente de tantos males y esperar que al final, como en el relato mítico, aún permanezca en el fondo la esperanza.